Prior, me parece que hacen una labor maravillosa, admirable, pero yo aquí tendría un problema porque yo jamás soportaría el ronquido de nadie. Bueno, ¿ronca? Mi mujer me dice que te hubiese encantado ronco. Pues usted sabe dónde estaría, ¿no? Sí, sí, en roncadores. La llama la baba, ¿no? Ella. Pues se encaprichó la moza, oye. Pero se encaprichó del todo. Del todo. ¿Te gusta Santo Domingo? Sí, es muy bonito. Este pueblo me gusta mucho. Sí, y la catedral también es muy bonito. Raúl Riaño, alcalde de la localidad. Por favor, atención a lo elegante que se ha puesto para salir en mi programa. Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Qué Vida Hoy. A ver quién lo adivina, ¿dónde estamos? Qué catedral tan bonita y tan conocida. Ya no solo en La Rioja, sino en toda España. Estamos en Santo Domingo de la Calzada, uno de los puntos más conocidos de nuestra comunidad. Evidentemente, todos sabemos por qué. Porque por aquí hay que pasar para hacer el Camino de Santiago. Y digo que hay que pasar porque yo siempre he pensado que el que no pasa por Santo Domingo, en realidad no ha hecho el camino completo. Hoy conocemos la historia del pueblo y también a sus vecinos. Lo primero que vamos a hacer, ir al albergue. Acompáñame. Hola, buenos días. El señor Prior, encantadísimo. Mucho gusto. Soy Carlos. Gracias por recibirnos. Estáis en vuestra casa. Ricardo, ¿verdad? Sí, es Ricardo. Muy bien, encantado. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí esperando y preparando cosas para recibir a los peregrinos que vengan hoy en día porque en esta época del año vienen muy poquitos. Estamos en un promedio de 3, 5, 7. ¿La época fuerte cuándo es? Pues de mayo a septiembre. Y los meses más fuertes son mayo y septiembre. ¿Cómo es esto de llevar, de mantener, mejor dicho, un albergue tan importante y tan reconocido en todo el mundo? El trabajo consiste en tener todo preparado al día y con el equipo de 20 y tantas personas que somos, entre todos, procuramos llevarlo todo al día, que esté todo en orden, cualquier deficiencia que haya, sube sanarla, para que el peregrino reciba las mejores atenciones posibles. Claro que no es fácil porque además es muy baratito. ¿Cuánto cuesta? Son unos donativos de 13 euros. ¿13 euros? 13 euros y tienen todos los servicios que tienen, el agua caliente es, o sea, no hay fichas para agua caliente, como puede haber, que no lo sé si en algunos alberdes. Tienen la habitación, se les da una sábana reciclable que se tira todo, o sea, cada uno la suya. Tienen, ahí aquí afuera hay un patio que en verano aprovechan, o sea, en verano es una delicia para ellos. Hay unas mesas, está también ahí el gallo y la gallina, el milagro, que los cuidamos aquí. Pues no me cuente más, vamos a ver las habitaciones, vemos el gallo y la gallina, por ahí hay gallos, ¿verdad? Sí, sí, hay gallos. Pues ahora lo vemos todo. Venga, subimos. Sí. Venga. 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 Prior, ¿esta parte cuál es? La parte antigua. Es el albergue antiguo, el original. Ah, mire. Este es un edificio del siglo XV. Es precioso, ¿eh? Y estas, digamos, son las dos habitaciones que eran las primeras que había. Claro. Y aquí tenemos una cocina que es moderna, que simplemente pues está para que puedan calentarse, un microondas, ahí están las calderas. Un cafecito, un caldito. Sí, 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 sí. Y aquí es donde cenan, comen, se desayunan. Muy bien. Y ahí tenemos la habitación. Y aquí tenemos una de las dos habitaciones, porque es que aprovechamos ahora la época de bajo rendimiento en peregrinos para hacer reformas, reformas y mantenimiento. Es súper chula. Y este artesanado es el original. Claro, nos decías antes que ahora es una época un poco bajita, pero esto en verano está lleno. Sí, normalmente este año casi hubo dos días que tuvimos que poner el cartel de completos. Fíjate tú. Pero con 180 personas durmiendo aquí. ¿La capacidad es de 180? Son 170 más unos 10 o 12 colchones que tenemos para emergencias, porque lo que sí no dejamos a nadie en la calle. Muy bien, muy bien. Me parece un... En colchones, tenemos abajo en el salón de actos que hay en la primera planta, allí se echan unos colchones y al menos pueden dormir a cubierto. Claro. En la calle, a nadie. Muy bien. Prior, me parece que hacen una labor maravillosa, admirable, pero yo aquí tendría un problema porque yo jamás soportaría el ronquido de nadie. Bueno, posiblemente ni tú ni mucha gente. Pero aquí posiblemente seamos el único pienso y el camino que tenemos una habitación única y exclusivamente para roncadores. ¿Para roncadores? Para roncadores. Y la gente no viene con el cartelito de ser un roncador, sino que si vienen en grupo, oye, ¿no tenéis alguna habitación que este compañero ronca mucho? Sí, sí, pues este compañero para arriba. Claro. Y entonces se les manda allí. O sea, hay una planta arriba reservada para los que tienen sinfonía interna. Sí, en el albergue nuevo, ahí simplemente es una planta con una habitación, con ocho camas, o sea, cuatro literas, que es única y exclusivamente para roncadores. Pues me parece una idea maravillosa. ¿Y se les cobra lo mismo? Igual, igual. Yo creo que habría que subir la tarifa. Ya digo, aquí el precio es, desde el primero al último, son el donativo de 13 euros y eso es lo que hay, con todos los servicios que les ofrecemos. ¿Usted ha hecho el camino de Santiago? Sinceramente, no. Que a lo mejor lo empiece cuando deje el priorato, pues puede, pero tampoco puedo afirmarlo. ¿Ronca? Y yo, a ver si me entiendes, yo no me oigo, mi mujer me dice que de vez en cuando ronco. Claro. Pues usted sabe dónde estaría, ¿no? Sí, sí, en roncadores. En la habitación expresa. Efectivamente. Ricardo, vamos para abajo, vemos donde guardes ahí las gallinas, ¿no? Sí, por si quieres podemos dejar las gallinas para lo último y vemos lo del museo. Vemos, pues vemos, museo y gallinas. Vamos para allí. ¡Gracias! 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 Madre mía, pero esto es enorme. Esto es, digamos, la joya de la corona de la cofradía. Este es el salón en el cual se celebran todos los actos de procesiones, o sea, de doncellas, la mesa de las doncellas, como que comen aquí, y aquí se celebran también, cuando hay algún acontecimiento que requiere una cosa un poco seria, la gente nos pide y se... Pero, prior, usted sabe la de cenas que podría organizar yo aquí. Esto está maravilloso. Pues aquí se organizan las de las prioras, que son las mujeres de los que somos de la cofradía, que es el día 10 de mayo. El día 11 de mayo es la de las doncellas, las que van vestidas, las chicas jóvenes que van vestidas de blanco. Y después, pues, infinidad de actos. Claro, pues es una de las tradiciones que no puede perderse y que vosotros lucháis porque continúa. Pero a capa y espada. Claro que sí. Y después aquí es donde el día 13 de mayo tomas posesión, el nuevo toma posesión y el viejo, que entonces pasa a denominarse el prior viejo, digamos, le cede todos los poderes al prior... Sí, que cada 13 de mayo, todos los años, el prior cambio. El día 13 de mayo, a las 12 de la mañana, eres el rey. A las 12 y 5, ya has pasado... A mejor vida. Se ha terminado tu contrato. ¿Y usted cómo se siente siendo prior? ¿Le va a dar pena cuando le toque? ¿Ya le queda poco? Pues sí, me da pena. Me da pena porque esto tienes que tener ilusión y, sobre todo, hay que, no sé cómo decirlo, hay que dedicarle muchas horas. No es un trabajo físico, pero tiene mucha dedicación. Claro. Porque al priori yo considero que tiene que estar, que visitar todos los días, venir al albergue, dar vueltas y estar un poco al tanto de todo para tenerlo todo, digamos, organizado al alcance de la mano o no. Sí, sí, sí. Para, porque es que son muchos detalles los que requieren que esto funcione, porque ya no solo el albergue, como lo hemos comentado, sino también que hay que estar pendiente de todas las tradiciones y esas sí que no se pueden perder. Para tradición, la del gallo y la gallina. Sí. Las vemos y me cuentas lo del milagro, que no lo tengo yo muy claro. Pues eso, cuando bajemos, me lo explicas. Te lo explico. Francisco Javier, bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Es usted el encargado de que estas gallinas y el gallo estén de maravilla. En perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Muy bien. Lo más a gusto posible que se pueda. ¿Por qué hay aquí gallinas y gallo? Cuéntenlo para quien no lo sepa. Bueno, esto es para renovar las gallinas que hay en la catedral. Eso es. Que cada ocho o diez días las cambiamos y, aun cuando allá les hace el ciclo del día, la luz, pero están mejor aquí en la calle. Pero ¿y cómo puedes tener las gallinas tan bonitas? Las abrazas, las besas, las peinas, están preciosas. Hay que hablarlas con cariño. Con cariño, efectivamente. Hay que tratarlas con cariño. Tú las conocerás ya cada una, ¿no? ¿Sabes? ¿O no? Bueno, tanto como conocerlas es un poco difícil. Se les tiene cariño, ¿no? Sí, 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 muy bien. Se les tiene cariño. Y buena alimentación, claro. Hombre, claro. ¿Qué es lo que comen? Maíz. Maíz. Maíz, 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 maíz y un poco de granuló que les echamos también. Sí, que caviar o yogur griego todavía no comen. Como que no están muy acostumbradas a ello. Ya, ya. Pero todo es andarlo. Pero están como reinas. Sí, y están mimados. Estos animales los tenemos mimados. A ver, chicos, contadme antes de irnos... Es el escudo del pueblo. Es el escudo del pueblo. Contadme cuál es el milagro del gallo y la gallina. ¿O cómo...? El milagro consiste en que vino aquí una familia alemana, se hospedaron en Enloqueso y el Parador, que antes era el Hospital del Santo, y una doncella se encaprichó del hijo del matrimonio. Y le rechazó, y por la noche ella, en plan de venganza, le metió una copa en la mochila. Al día siguiente, por la mañana, cuando ellos se marcharon, dio parte al comendador. El comendador mandó a... Le acusó de haberla robado. Le acusó de robo, y en aquella época el robo estaba penado con la muerte. Lo cogieron y, sin más, lo horcaron. Y el milagro consiste en que cuando los padres, unos dicen, cuando se marcharon y otros cuando volvían de Santiago, fueron a visitar al hijo y vieron que estaba vivo todavía. Y que el santo lo había estado manteniendo para que él estuviese vivo. Y entonces fueron a ver al comendador, y el comendador, aparte de reírse un montón de ellos, cuando le dijeron que su hijo estaba vivo, que por favor que lo bajase, y dicen, hombre, mira, vuestro hijo está tan vivo como que esta gallina que nos vamos a trinchar aquí ahora entre estos amigos, están vivos. Y en ese momento se cubrieron de plumas y se pusieron a cantar. Por eso es el milagro y la frase de Santo Domingo de la Calzada, que cantó la gallina después de la sala. De todas formas, qué mala la alemana, ¿no? No, no. ¿La baba? ¿No era alemana? No, la alemana era él. La alemana era él, era la de aquí, una sirvienta del hospital. La llama la baba, ¿no? Ella. Pues se encaprichó la moza, bien. Pero se encaprichó del todo. Del todo. Y se sintió ofendida al rechazarla. De esta ofendida. Bueno, pues muy bien. Bonita historia. Caballeros, gracias por atendernos. Vamos a recorrer un poquito más el pueblo. Un placer. Y que sigan ustedes con sus labores tan importantes. Y muchas de ellas, si no todas, voluntarias, ¿verdad? Y cualquier cosa que queráis, aquí es todo voluntario. Todo voluntario. Pues gracias por mantener también viva la historia de Santo Domingo y de La Rioja. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. De camino a la panadería Pancalsa, que ahora vamos a entrar allí. Ya estamos viendo por ahí a la negocianza. Hola. Buenas tardes. Buenos días. Me encuentro con Laura. Laura, que es francesa. Y está haciendo el camino de Santiago. Es de Burdeos. Habla un poquito español, pero ella va a hacer un esfuerzo tremendo por nosotros. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Te gusta Santo Domingo? Es muy bonito. Este pueblo me gusta mucho. Y la catedral también es muy bonito. Dice que no habla español. Hablas perfecto. No, 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 no. Un poquito, sí. Un poquito. Entiendo un poquito. Bueno, ¿tú estás haciendo el camino de Santiago? Sí. Desde Francia. En Francia tenemos caminos también. Claro. He empezado en octubre. En el Puy-en-Volet. Sí. Y voy a Santiago. Muy bien. ¿Cuándo vas a llegar a Santiago? ¿Cuándo vas? A llegar. ¿A llegar? Sí. Allí. Santiago. Sí. Fecha. La fecha. Pienso en febrero. Muy bien. 25, no sé. Laura, un placer. Gracias. Gracias a ti. Te dejo caminando, ¿vale? Sí. Gracias. Raúl Riaño, alcalde de la localidad. Por favor, atención a lo elegante que se ha puesto para salir en mi programa. Hombre. Que no podía ser menos. Evidentemente. No queda otra, ¿no? Aparte de serlo, se solicita que hay que parecerlo. Bueno, es que Santo Domingo es una ciudad elegante. Efectivamente. Es ciudad y somos elegantes. Efectivamente. Somos gente elegante. Efectivamente. Cuéntanos, ¿en qué punto se encuentra la localidad, el pueblo? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nosotros ahora mismo estamos en el Paseo del Espolón. Un paseo, pues como podéis ver, majestuoso. Será de los paseos más bonitos que tenemos. De España, diría yo. ¿Por qué no? Pues sí. Y de Europa, incluso. Y de Europa. Cosas como son. Las cosas como son. Es que está mal que lo diga yo, ¿no? Sí, que es verdad. Pero bueno, es un paseo que ahora los padres han aprovechado a coger, porque es un sitio con bastante hostelería, coger vacaciones, ¿no? Que son meses, pues igual un poco más de bajón. Sí, más bajitos, sí. Y podemos apreciarlo en todo su esplendor. Pero también está muy bonito cuando, por ejemplo, tenemos todo lleno de terrazas, ¿no? De mesas, con estos árboles plataneros que dan sombra y que te invitamos a pasar largas horas compartiendo tertulias o con los amigos o para pasear incluso. Yo he de decir que parte de la grandeza de Santo Domingo, aparte de toda esta tradición del gallo y la gallina, el camino de Santiago que todo el mundo conocemos, ya hemos estado por cierto en el albergue, es el teatro que yo he estado en él y esto es una maravilla. Y no todos los pueblos tienen un teatro tan bueno como este. Pues sí, así es. No es que hayas estado, es que has puesto patas arriba. Totalmente. Me consta porque yo también estuve y sí, es una joya de la corona. Totalmente. Y por ello, bueno, pues lo cuidamos lo mejor posible. El año pasado terminamos de arreglar el tejado y ahora estamos peleando para, sobre todo, ya, ¿cómo decirlo?, protegerlo y que sea un teatro y un teatro cine más amable con el medio ambiente, ¿no? Porque sí que es cierto que también hay que meterle mucha mano y reformarlo bastante bien. Se cambiaron las butacas, se pintó, se arregló el tejado, se han arreglado los camerinos y ya no queda más que hacerlo eficiente energéticamente, que estamos peleando por ello, con el gobierno regional y, bueno, con nuestros fondos propios, porque sabemos que es una joya y la tenemos que mantener, como no puede ser de otra manera, claro. Muy bien. A ver, en Santo Domingo, alcalde, algo en lo que yo me he fijado es que los pueblos, sobre todo los más chiquititos, temen mucho que la gente joven se vaya, pero en Santo Domingo yo veo bastante movimiento. Sí, sí, sí. A ver, al final estamos muy bien situados con respecto a Logroño, que eso invita. Que es atractivo. Efectivamente, ya no tanto que tenga gente fuera, sino que la gente de Santo Domingo no se te vaya. Eso es, eso es. Y que pueda tener oportunidades laborales en Logroño. Eso es. Luego también tenemos las esperanzas puestas en esa ampliación del pódigo industrial, que va, yo tengo fe en que va a suponer creación de puestos de trabajo, por lo tanto, demanda demográfica, que eso va a ampliar y va a hacer que Santo Domingo de la Calzada tenga mucha más fuerza y que la gente no es solo que no se vaya. Esta vez también que la gente venga a Santo Domingo de la Calzada, que esta vez casi aquí su vida y aquí a su familia. Eso es. Luego, bueno, pues tenemos la intención de ampliar la guardería, que eso también te va a permitir que familias con pretensiones de tener hijos puedan sentarse en Santo Domingo joven, que entendemos un poco de esto, ¿no? Bueno, importante también. Pero ya no solamente la fiesta, yo sobre todo lo recalcaría el tema de la cultura. Eso es. Tenemos el Rockland, el Festival Rockland, que se celebra en julio, que sabéis que somos la envidia del norte de España, la envidia sana, evidentemente, del norte de España con artistas que vamos a dar a conocer muy pronto, de talla internacional, y repito, lo daremos a conocer muy pronto. Y luego ya, pues bueno, pues también peleamos mucho porque en las propias fiestas, pues pelear por la cultura, el verano cultural, que también celebramos, que tiene mucha fama, no solamente se queda en jolgorio, ¿no?, como dicen algunos, sino también en apostar por la cultura, que es todo, ¿no?, las tradiciones y la fiesta. Alcalde, pues poco más que decir. Simplemente me queda deciros que esta es vuestra casa, a todas las personas que nos ven. Santo Domingo de la Calzada es una ciudad digna de venir a visitar. Y aprovechar, bueno, pues tanto la ciudad como el entorno que nos rodea. Así que, repito, las puertas están abiertas. Pues todos bienvenidos. Les esperamos aquí en Santo Domingo. Yo, mientras tanto, voy a probar el, ¿cómo se llama?, el mollete del santo. El mollete, no, pero no sé si... Pues bueno, no lo podemos probar. No, porque creo que el que te van a presentar no se puede probar. Bueno, pues que nos hablen de él y... Eso es, eso es. Y lo estudiamos. Gracias, alcalde, ¿vale? Un placer. Que vaya muy bien. Gracias. Chao. Pan Calza. Hola, buenos días. La panadería de moda. Pilar, ¿puedo entrar a saludarte? Sí, cómo no. Muy bien. Cómo no. Un besito, anda. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal se trabaja en Santo Domingo? Se trabaja muy bien. Se trabaja muy bien. ¿Cómo es el pan de Santo Domingo? Buenísimo. Bueno, no hay más que verlo. Y el de pancasa es espectacular, no hay más que verlo. Muy bien. Cada día hacemos una especialidad, hoy tenemos maíz, tenemos las hogacitas rústicas. Importante el tema del pan y que se siga consumiendo pan bueno. Pan bueno. Yo siempre lo recuerdo porque me parece importante. Pero más allá del pan, este es el lugar por excelencia donde podemos encontrar en temporada, que no siempre, el mollete del santo. ¿Qué es eso del mollete del santo? Hay dos molletes. Hay dos molletes. Hay dos molletes. A ver, en fiestas lo que se hace es seguir con la tradición del santo. Sí. La tradición del santo era la caridad. La caridad. La caridad a pobres, a peregrinos, a necesitados. Entonces el día 1 de mayo, las doncellas. El día del trabajador es el 1 de mayo. Sí, que es festivo siempre. Se reparte un mollete y se reparte este. ¿Pero gratis? A todo el pueblo. A todo el pueblo. Sí, sí, sí. Porque me mudo de pueblo. Se reparte este mollete. Es un mollete, es pan, va con el sello del santo. ¡Qué gracioso! Y se reparte a todos los domicilios de santo domingo. No solamente santo domingo. ¿Y lo lleváis a cada casa? A cada casa. Ay, por favor, qué cosa más bonita. Tiroeña, ciriñuela, corporales, morales. ¿Y esto es pan? Esto es pan. Pero es un pan que no se come. ¿Ah, no se come? No, no, no. Este pan es como si fuese la estampa del santo. ¿Y la gente se lo guarda entonces? Y la gente la guarda en casa de un año para otro. ¿Y lo renuevas cuando te llega el siguiente? Y al año siguiente no se tira nunca la basura. ¿Y dónde se hace? Lo puedes guardar o se lo puedes dar a los animales, si quieres. A los animales, claro. Pero nunca se tira la basura. Entonces esto se renuda cada año. Muy bien. Y se va por todos los domicilios. Se llama a los timbres. Pues muy bonito. Y se dice el pan del santo y baja todo el mundo y lo recoge. Y eso lo reparten las doncellas. Ese es el mollete del día uno. La siguiente caridad es el mollete dulce. El día once hay aquí una procesión de esas mismas doncellas que lo que llevan es este mollete. A ver. Pero exclusivamente se reparte en el hospital del santo. Vale, vale, vale. Las doncellas llevan este mollete al hospital del santo. Pero esto ya no es pan, esto ya es más. Esto ya es un mantecado de canela, moscatel. Vale. ¿Lo puedo probar? Lo puedes probar, sí. Venga. Ahora no es temporada de molletes. No pasa nada. ¡Ay! Lo rompo todo. No pasa nada. Mira, mira. El mollete empezamos a hacerlo este. Está buenísimo. Está buenísimo. Sabe mucho a canela. Sabe a canela. Está muy rico. Está muy rico. A ver, ¿qué hago? Lo que quieras. Lívatelo. Déjalo ahí. No, hombre, que es que quiero comer un poco más porque es que está buenísimo. Sabe a canela. Es que es de canela y moscatel. Mmm, buenísimo. Entonces, este mollete lo empezamos a hacer el día de la gaita. El día de la gaita es el 25 de abril. Ajá. Es cuando se marcan las doncillas que lo van a repartir. Vale. Y se bendice la masa de los molletes. ¿Quieres dar un moscito? Está bueno. Está buenísimo. De verdad, ¿eh? Oye, pues aguanta muy bien. Ya te digo yo que sí. Está perfecto. Pues muchas gracias. Y eso todo esto, ¿ya? Que vaya muy bien. Gracias por explicarnos. Me llevo este mollete. Llévate, llévate otro. No, por favor. Este lo compartimos el cámara y yo. ¿Seguro? Sí, lo compartimos todo. Menos el sueldo. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias. Con todos ustedes, el mítico quiosquero de Santo Domingo, conocido por todos los vecinos de la zona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Quiesco Paco. ¿Cómo? El quiosco se llama Quiesco Paco. Quiesco Paco. ¿Y Paco era usted? ¿Para mi padre? No, para mi padre. Hace 61 años. ¿Cuántos años iba esto aquí? Yo estoy ya, llevo muchos años, pero he tenido mi trabajo, ahora estoy aquí ayudando un poquito. ¿Y qué tal? Pero aquí está un hermano mío, el de seguido, que dejo cuando se juzgó mi padre, se iba a ir con el negocio. ¿Es bonito el negocio del quiosco? Pues hombre, estás con la otra gente, ves un poquito la vida del pueblo, estás... Ha bajado un poquito ahora... Mucho. Mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se vende? Aparte de El Día de la Rioja, que es nuestro payórico gratuito. No, no, El Día de la Rioja gratuito. Ah. Lo que se vende más son las revistas baratas. El pronto... La revista barata. Exacto. ¿Cuál es la barata? Pronto o el más. Muy bien. Vale, un euro. Aquí tenemos a doña Leticia y a su hermana. Le gusta la novela. Exacto. ¿La novela negra? Sí, bastante. ¿Un autor que le guste, por ejemplo? Pues en este momento no te puedo decir ninguno de los ventos que tenga, pero... No pasa nada. Yo voy cogiendo la que me pillo. Suelen venir muchas al quiosco. Ah, claro. Mira, eso tienes una ventaja. Tú puedes leer gratis todo lo que quieras. Exacto. Fíjate tú. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Caballero, pues un placer. Que vaya muy bien. Me alegro de que te se ha hecho de aquí. Ha sido maravilloso. Ya te solo diré aquí en el programa de televisión. ¿Le gusta nuestro programa? Sí. ¿Del 1 al 10 cuánto? Muy breve. ¿Qué podríamos? ¿Qué me falta? ¿Pelo, no? Desde luego que no. Los que haces en restaurantes están muy bien. ¿Qué has hecho? ¿Más que los pueblos? Alguno. Bueno, Salmiñán, por ejemplo, fue muy bonito. Cuando era Leticia, esto fue muy bonito. ¿Es usted fan de Doña Leticia? No, ni si ni no. No soy ni monárquico ni republicano. ¿Pero si tuviera que elegir? Me da igual. Estoy acostumbrado a tener ya rey en España. Así que, bueno, la verdad. O sea, si un día viene Felipe a comprarle prensa, ¿qué le diría? Le saludaría perfectamente y sin ningún problema. ¿Le haría reverencia? Pues no lo sé. Tal como eso, no. Tampoco sabe cómo hacer reverencias así como así a la gente. Ya. Yo creo que el rey es un hombre formado y muy apañado, ¿no? Sí, 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 sí. Tenemos buen rey. Tenemos buen rey. Es la verdad. Caballero, ya no le molesto más que tiene cola. Mira, tiene cola para comprar el periódico. Gracias, ¿vale? Venga. Que vaya muy bien. Buenos días. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues esto ha sido todo. El próximo jueves, como siempre, a las 10 más y mejor. Me voy contento de Santo Domingo porque, atención, mirad lo que he conseguido. Es que no puedo. El mollete del santo. Esto no lo tiene cualquiera. Son las mejores familias de Santo Domingo. Bueno, precioso recuerdo que me llevo del pueblo. Me han dicho que hay que ponerlo en casa. Tengo que pensar si lo pongo en el cabecero de la cama, en la cocina. Bueno, lo estudiaremos. Nos vemos, como siempre, los jueves a las 10, en las 7 de La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!